Muy buenos días amigos televidentes, gracias por esperar. Estamos transmitiendo por creacionTV.icono para Youtube acupuntura.severino Nosotros le damos la gracia a Perú, a Ecuador, a Chile, a Argentina, a Brasil, a Venezuela, a Colombia, a Haití, República Dominicana, Uruguay, Paraguay, Miami, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal, Bulgaria, Alemania, Francia, la India, China, Ecuador, Corea, Japón, Vietnam Y a los países de árabe, que son personas que también están viendo el programa Usted diría, pero como lo van a ver si usted habla español Si, pero está en 13 idiomas diferentes Este canal transmite a 13 idiomas diferentes Gracias a las nuevas tecnologías de la televisión y el cine Juntos con internet Es otro elemento Nos permite a nosotros hacer un programa en español Y usted puede entender si usted habla árabe Francés, alemán, portugués, china Japón, Corea, Vietnam Los 13 idiomas más conocidos del planeta Bien, seguimos con el programa, señores Que hemos venido para estar con ustedes Bien, la Academia Superior de Medicina Tradicional China Está impartiendo cursos profesionales a distancia Sin salir de su casa Usted me va a ver tal como me está viendo ahora Usted no tiene que salir de su casa para estudiar Ni tiene que comprar libros ¿Para qué? Si nosotros le enviamos 8 libros 8 libros a través de OneDrive A través de su correo electrónico La Academia SMTC La Academia Superior de Medicina Tradicional China Es la única que está impartiendo Un curso profesional a distancia Envíen su mensaje a nuestro correo electrónico Acupuntura.sev Arroba.gmail.com Nuestro sky Mylove.sev Nuestro whatsapp 34609 17, 35, 49 Seguimos con el programa, señores Una persona está sufriendo de orquitis Esta persona es de Colombia De Bogotá, Colombia Y quiere saber los puntos que nosotros podemos recomendarle Otra persona está sufriendo de Lumbarria con rigidez vertebral Vaya por Dios Y quiere saber los puntos que nosotros podemos recomendarle Bien, nosotros le vamos a recomendar Para la persona está sufriendo de lumbarria con rigidez vertebral Sangrar el punto 40 de vejiga Que está en las rodillas En la parte de atrás, en el centro Y el 7 de riñón La persona está sufriendo de orquitis Le vamos a recomendar El 7 de riñón Combinado con el 36 de estómago Y usted se cura en menos tiempo De lo que canta un gallo Vamos a señalar El 40 de vejiga que está en ambos lados El 36 de estómago El 7 de riñón que está aquí en la parte En el balón interno Full you se llama El full you Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Para la persona que tiene problemas de la vértebra Todo lo que es la espalda entera Cualquier problema que usted tiene No olvide Sangrar El 40 de vejiga Y usted se cura En menos tiempo De lo que canta un gallo Seguimos con el programa Señores Que hemos venido Para estar con ustedes Vamos a hacer una pequeña pausa Cuando regresemos Vamos a despedir Este programa En el día de hoy Le damos las gracias a ustedes Quédense con nosotros Que enseguida retornamos Muchas gracias Hasta ahora